Hola, mami. Pareces un pollito con esa camisa. Respira muy suave. A ti te amo. Hombre, yo no esperaba llegar aquí y encontrarme con esa tragedia, de verdad. Sabes que te amo y que estoy contigo en todo esto que está pasando. Pájese y explíqueme por qué me quito a mi hija. No puedes sacar a Lunita de nuestras vidas. No puedes y no quiero. ¿Qué es lo que está pasando? Yo no merezco ser feliz. No podemos seguir juntos. Prefiero quedarme sin ti, a quedarme sin mi hija. Mejorarte está en tus manos. No hagas esto sola. Ser una mala madre le salvó la vida a tu hijo. Yo lo único que quiero es que estés bien. No más, que la niña no está ya. Pero hay muchas cosas que uno no logra entender. Yo me quiero reunir con mi hija. Ella me pidió que nunca la dejara sola. Ya cuando uno le pasa eso, uno se quiere ir detrás. No. 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 No.